Sí, gracias a Dios, el día martes pasado, 1 de noviembre, tuvimos el primer evento internacional de fútbol inclusivo del Uruguay, acá en Salto, en nuestra ciudad. Fue todo un éxito, las repercusiones se vieron en Perú, el nombre de Esportivo Rodó se notó en Perú, y gracias a Dios, súper contento. A raíz de eso, bueno, ya veníamos medio manejándolo, la tercera fecha del campeonato uruguayo de Futsal Down, hacerla acá en Salto. Así que bueno, ahora este fin de semana vamos a tener la presencia de Peñarol de Montevideo, Plaza Colonia, creando sueños y rodó todo fútbol inclusivo, fútbol sala inclusivo, en el estadio de Ferrocarril, donde va a estar presente, por dar un ejemplo, Wilmar Cabrera, y bueno, vamos a tener un cierre con el Imperio del Zamba, que bueno, es un cierre a todo color para los gurises como se merecen, dándoles la copa a cada uno de ellos. Eso va a ser el día domingo, 13 de noviembre, en el estadio de Ferrocarril, donde va a ser el cierre del campeonato de Futsal Uruguay, y premiación también. ¿Desde qué hora, Gabriel? Desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 14 horas. Un espectáculo, ¿cuánto será el costo ingresador? Vamos a cobrar nuevamente la entrada a 50 pesos, como lo cobramos el otro día, con un servicio de cantina dentro del predio. Así que bueno, la idea es que todo el salto pueda ir para ver a estos chiquilines cómo juegan el fútbol, lo que disfrutan, y que están pensando más bien en disfrutar y tener amigos más que la competitividad.